Javier Cámpora, que siempre nos atiende con amabilidad aquí, viendo un lindo paisaje porque hay cosas lindas para ver. ¿Sobí, Javi? Sí, sí, salió el sol acá. Está nublado, pero hay algo lindo para ver después en privada, te lo voy a contar, Flavio. Bueno, sensaciones de la pretemporada, se habla de que te quieren varios clubes, vos estás en Racing, con contrato, trabajando. Sí, tranquilo, tranquilo. Bueno, después de unos días de vacaciones volvimos a los entrenamientos y, bueno, de a poco ir poniéndolo en forma. Sí, sé que se ha hablado y esas cosas, pero yo nada más estoy tranquilo y pensando en ponerme bien en lo físico. Y, bueno, después llegado el caso, si sale algo, se pensará, se verá, pero bueno, tengo la cabeza puesta acá. Siempre me decís, fuera de micrófono, a veces cuando hablamos en on, que estás muy cómodo en Racing. Sí, he tenido la suerte de estar en un grupo en donde tenemos muy buena relación entre todos. Ustedes por ahí que están todos los días, hagan para nosotros lo ven, que es un grupo muy sano, en donde nos llevamos bien y donde hemos pasado un año donde se han logrado cosas, hemos tenido un buen año. El club está muy bien, están todas las cosas donde deben estar y... Pero bueno, uno siempre, por ahí, hace un análisis del año en lo individual. Por ahí me hubiese gustado jugar más, pero bueno, es algo por ahí de que, si me quedo, tendré que ganármelo. Y, bueno, sabiendo de que por ahí en el puesto mío apareció Lucho y, a mi entender, ha sido el jugador más regular y más desequilibrante que hemos tenido. Ha sido el goleador nuestro y, bueno, se ha ganado un lugar y, bueno, como tal hay que... Y como lo hemos hecho, seguir ayudándolo a crecer, porque, bueno, es un chico que todavía le falta mucho para su techo. Flavio, le paso el teléfono, te dejo dialogando con Javier Campora. Buenísimo. Javier, buen mediodía. ¿Cómo estás? Flavio Azaro te saluda. Esto es Identidad Racingista. ¿Qué tal? Muy bien. Javier, ¿sabés que uno mirándolo desde afuera, sin tener la información que tenés vos por haber hablado con el técnico, con su velía, no se termina de entender si verdaderamente su velía está interesado en que vos te quedes? Si tiene interés de si no prefiere que vos te vayas y venga otro. Eso es lo que se ve desde afuera, que no se termina de entender. Capaz que vos, desde adentro, tenés otra visión. Y está bueno que nos lo puedas contar, así no opinamos al divino botón. Sí, yo por lo que hemos hablado, a veces hemos tenido ahí una pequeña charla ahí, el deseo de ellos de que sigan el club, tenemos ahí muy buena comunicación, tenemos buena relación, todos los jugadores hacia el cuerpo técnico, tenemos una relación cercana y hemos llevado una buena convivencia. Y bueno, hablamos y él me manifestó que quería que me quede. Para uno es importante el apoyo del cuerpo técnico. Pero bueno, fue ahí una charla muy justa, no se habló de eso más que nada. Ahora Javier, yo entiendo y me parece bien, porque siempre tiene que haber un diálogo, pero por un lado está esto que te dice Subelí, y por el otro lado la dirigencia te ofrece ante la llegada de un futbolista. Es como que eso no va muy de la mano, porque yo te quiero tener en cuenta, pero después la dirigencia va y charla con, vamos a poner este ejemplo de Tagliafico, que es lo que se viene mencionando y porque es la información que yo tengo brindada por la dirigencia. Si te ofrecen para que seas parte de pago o para que vayas por un jugador, ¿hasta qué punto están de acuerdo con que vos te quedes en el club? ¿Se entiende? Sinceramente, bueno, eso no, 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 yo no, desconozco el tema, sí he leído algo y eso, pero bueno, he hablado ahí con la gente de Banfield, yo no, sino por ahí mi representante, en donde, bueno, le manifestamos el agradecimiento por el interés, pero no, no, yo la verdad que no, 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 no quiero ir a Banfield. Pero bueno, eso lo hablamos hace unos días atrás, en donde a un principio estuvo interesado a mí y bueno, lo pensé, lo hablé con la familia y bueno, se le dijo que muchas gracias, pero que no. ¿Sabés lo que noto cada vez que me toca entrevistarte, Javier, y ayer lo decía aquí en el programa? Que sos consciente de lo que significa jugar en Racing, que no lo querés dejar pasar, más allá de que el técnico te ponga poco, más allá de esto, de que traten de ubicarte en algún club, que de todas formas tampoco estaría mal, porque no deja de ser algo que no tiene nada de malo, pero cada vez que te escucho siento como que vos decís, pará, estoy en Racing, ¿a dónde voy a ir? ¿Es un poco de eso, de entender y de saber el lugar donde estás? Sí, acá me costó, me costó llegar, ¿no? Llegó después de los 30, en donde, como lo dije, es un principio, por ahí de cumplir un sueño, es jugar en uno de los grandes. Mi camino fue largo, fue duro para llegar, así que lo he disfrutado, disfrutado. Este año que he estado, lo he disfrutado mucho, el minuto que me ha tocado estar, he tratado de jugarlo al máximo y también de disfrutarlo, disfrutarlo porque, bueno, a uno cuando me toca enfrentar a equipos grandes, como todo jugador sueña, uno dice, bueno, me gustaría el día de mañana estar ahí. Así que, bueno, hoy estoy acá y lo disfruto. Javier, últimas dos, así te vas tranquilo a tu casa, que en pretemporada uno quiere descansar y no quiere hablar mucho porque tampoco es que hay tanto para hablar, si todavía no arrancó el campeonato. Pero me interesaba escuchar tu opinión al respecto porque uno quiere ir sabiendo cuál va a ser el plantel que tiene Racing porque quería saber qué sentías vos en medio de todo esto que se habla, de si te van a tener en cuenta, de si te va a hacer otro equipo. Lo de Independiente, ¿cómo fue, Javier? No, bueno, yo con Miguel me estuve en México y en Huracán, fue él el que me trajo de vuelta al fútbol argentino. Tuvimos, más que nada, una charla en donde, bueno, también le agradecí, porque, bueno, le hubiese gustado contar conmigo, pero, bueno, ahí fue eso, más que nada. Bueno, con Miguel, más allá de que por ahí no he estado mucho tiempo, él me ha demostrado ser una excelente persona, creo que como todos pensamos, ¿no? Así que no, fue eso, más que nada, fue ahí un llamado telefónico en donde, bueno, hablamos no solo de fútbol, sino también un poco de la vida y, bueno, de cómo está el país, y cómo se viven las cosas, pero, bueno, también en su momento ahí le agradecí, porque, bueno, porque, bueno, se fijó en uno. Pero él te dice, Javier, te quiero tener en Independiente, y vos, ¿qué le dijiste? ¿No? ¿Por qué? No, no, le dije que no, no, porque estaba bien acá. Por lo que te dije, por ahí en un principio, donde encontré un grupo excelente, el club está muy ordenado, logramos cosas importantes, calificamos a una copa, este semestre seguro va a ser tratar de sumar muchos puntos para clasificar a las Libertadores, y en el campeonato local pelear bien arriba, así que, bueno, fue por eso. Bueno, Javier, y como para ir concluyendo, tenés más de 30, lo dijiste vos, no te ha tocado jugar mucho, e incluso ha habido partidos en los cuales, bueno, yo me permito decirlo, el encuentro daba como para que ingreses, ya que eras el delantero que estaba en el banco, y pasaba el tiempo, y el técnico buscaba otras opciones, pero no te ponía, o te ponía 10 minutos, es muy difícil poder demostrar en 10 minutos, si bien te ha tocado jugar algunos partidos de titular, ¿no lo analizás esto también? ¿Cuántas posibilidades hay de que cambie? ¿Cuántas posibilidades hay de que ahora sube el día me ponga más? ¿Voy a estar nuevamente 6 meses o un año casi sin jugar, porque has jugado muy poco? Teniendo posibilidades, porque si te llama Independiente, te llama Banfield, que hoy son dos clubes que no están en primera, que podrían estar tranquilamente en primera división, ¿para qué me voy a quedar? ¿Lo pensás un poco eso? O vos estás realmente muy firme con Racing, porque yo no sé si va a haber muchas posibilidades para vos, más allá de lo que te diga Subelía, que es lo que vos me decís, y yo lo creo. Tratar de, bueno, ahora los entrenamientos, de tener buenos entrenamientos, de tratar de ganar esa confianza, y bueno, apunto a eso. Está muy bien. Gracias Javier, te mando un abrazo.